Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartida ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte. Que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Un estadio imponente. Ideal para un partido de estas características. El León ha decidido jugar con cuatro atrás y tres en ataque. Bueno, una cosa es clave. Los jugadores abiertos a las bandas van a ser esenciales. Esta alineación es además muy flexible, ya que pasa constantemente de un 4-3-3 a un 4-5-1, dependiendo de si el equipo tiene o la pelota. Y van a tener que defender muy bien cuando esto suceda. Una buena ética de trabajo y un buen centrocampista serán la clave, ya que mucho va a depender de su capacidad de filtrar balones detrás de la defensa. ¡Arranca el partido! ¡Rodríguez! 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 ¡No tenía muchas más opciones, eh! ¡Busca una buena jugada! ¡Se hace con ella! ¡Corta la jugada de peligro con una buena intervención! ¡Luis Montes! ¡Aprovecha el hueco en esa banda! ¡Entró colgado! ¡Despeja sin contemplaciones! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan al ataque. ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente, para mantener a los jugadores de banda del rival a raya. Yo creo que es lo que pretenden. Cuanto más les obliguen a encerrarse en su campo, mayor control tendrá en su blanco. ¡Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón! ¡Busca una buena jugada! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Qué derroche físico está mostrando! ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! ¡Juau Paulo! ¡Qué buen balón adelante! ¡Lo intercepta! ¡Despeja el balón! ¡Busca el balón adelante! Parece que las delanteras están teniendo problemas para encontrar espacios, ¿eh? Luis Montes. ¡Grandísimo control! ¡Está en el área! ¡Consigue sacar ese balón! ¡Resuelve bien y despeja! ¡Va a buscar la jugada por la derecha! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Quería intentar una acción individual! ¡Y ha estado a un paso de conseguir llevarla a buen puerto! La defensa se siente cómoda dejándolo jugar. ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Ha conseguido despejar la bola! ¡Y repite otra vez! ¡No! ¡Demasiado fuerte! ¡El pase lo encuentra, compañero! ¡Fernández! ¡Manda un pase largo! ¡Entra la bola hacia la frontal! ¡La defensa la manda lejos esta vez! ¡Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión! ¡Balón arriba! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Desde ahí es el sitio para poner un centro! ¡Y la juega hacia la izquierda! ¡Bien! ¡Intenta buscarla! ¡Golpea el balón! ¡Balón! ¡Suena el silbato que marca el final del primer tiempo! ¡Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico! ¡Un partido sin goles! ¡Pero muy táctico! ¡Nunca se han visto amenazados en la primera parte! ¡Gran trabajo del equipo que no ha permitido al rival la posición del balón! ¡Ni siquiera crear ocasiones clavas de gol! ¡Ningún equipo ha encajado un gol! ¡Así que nos vamos 0-0 al descanso! ¡Suena el pitido que marca el inicio del segundo tiempo! El León para mí lleva la voz cantante Tal vez el marcador diga otra cosa Sí, es verdad Pero si siguen jugando como lo han estado haciendo estos primeros 45 minutos Yo espero de verdad que esto no tarde en cambiar Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo El León trata de crear juego Ese balón no va a llegar a su destino El León trata de crear juego Mete el centro Pase atrás Ese marcaje lo obligó a retrasar Aparece el corte Menuda birria de pase Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota Estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse Es que parece que quieren entrar La tiene en las botas Prepara el disparo Para desesperación de su rival El balón ha entrado ¡Gol! Sin palabras Estoy sin palabras Qué sangre fría la de este hombre Cómo se ha ido de todos para entrar en el área Y el remate Bueno, es que no he visto nada igual Es que me parece espectacular Yo me juego lo que quieras Aquí en la C1-1.020 Y se abre la lata Bueno, yo a esto le llamo el momento clave del entrenador ¿Qué va a hacer ahora? Pues vamos a ver Deja cómo está todo ¿Hace algún cambio? Difícil, ¿eh? El León trata de buscar esa chispa El Truncef United Está manteniendo al otro equipo a un pasito de distancia Sí, y el motivo es que tienen mucho miedo de que les ganen la espalda Ese es el motivo, yo creo Saben que llevan mucho peligro Con gente tan rápida Solo necesitan un pase decente para meterte en apuros Quiere subir el ritmo Abre el juego a las bandas Para no tener que insistir en ese tipo de jugada, justo No le queda otra que apretar Te doy toda la razón, Carlos La manda arriba Juegan por la banda ¡Qué buen juego de pies! Recibe el balón A ver qué inventa ahora La manda bien lejos para alejar el peligro Balón dirigido a la banda Y encuentra destinatario ¡Ojo! ¡Que hay peligro! La pone Siguen buscando otro gol que sentencie el partido ¡Cián! Pierde el vuelo físico Fernández El León Vuelve atrás El Cruzeff United Trata de crear juego Me parece que la defensa se ha quedado dormida La verdad Ha sido una pizia tremenda Y lo saben ¡Ojo! Fernández Luis Montes ¡Nueva suerte! El colegiado pita el final en este momento Hemos tenido una clara situación de quiero y no puedo Casi logran la recompensa del empate con esa última jugada Pero al final no ha podido ser La crónica del partido se podría resumir en un instante fatal El momento de ese error defensivo Que les cuesta los puntos Han asumido muchos riesgos durante el partido Y al final una jugada aislada en el segundo tiempo Les ha costado un disgusto Y esto es todo por hoy Les ha hablado Carlos Martínez Gracias Julio Insisto Gracias a ti Carlos Gracias a ti Carlos